Pareciera, por eso le digo que parece con Brasil el Borrachos, ya estoy sincerándome, usted pareciera estar, más o menos desde que yo tengo conversación próxima e íntima con usted, pareciera estar empeñado en redefinir un molde suyo. Se lo digo porque, ¿a qué voy? Su observación sobre el fenómeno de la belleza y la belleza que se consume, porque estamos hablando de la belleza que se consume, no estamos hablando de la belleza de los griegos ni nada, estamos hablando de la belleza que se consume. Su observación sobre la belleza la voy a dejar ahí, que es una observación que está remoldeada y con sus observaciones. Ahora usted lleva muy enfáticamente un tiempito trabajando en hacer conocer su punto de vista como hombre social y político. Sí. Eso viene desde la pandemia más o menos, que comenzaron estos lives y todo esto, y usted comenzó a explorar por ahí, por ahí, y la cosa se la fue agrandando, se la fue agrandando, y ahí en este momento escribe para cambio y además de eso hace sus lives y ha entrevistado en la campaña a personas muy significativas en la campaña, en entrevistas a Francia Márquez, etcétera, etcétera. Y yo que lo leo y lo observo, puedo decir desde mi punto de vista que usted está contrariando también las expectativas que se deberían tener de un niño bogotano ubicado en el sector elevado de la sociedad bogotana y además de eso estudiado en el colegio gimnasio moderno, también correspondiente a lo que acabo de decir, y lo siento también redefiniendo estructuras. Pero puedo estar equivocado, dígame, no Mauricio, usted está loco y no... No, te voy a cambiar el concepto, ¿puedo? Claro. Yo no estoy redefiniendo nada, estoy saliendo del clóset. Voy a escupir la cerveza. Podemos poner eso como... Esa estuvo buena. Pero lo separamos para que sea... Esa estuvo buenísima. No, pero es verdad, yo siempre he sido así. Lo que pasa es que en mi medio, y tú lo conoces, nuestro medio, ser así no es muy popular. Lo que a mí me interesa, pensé durante muchos años que le interesaba muy poca gente y me daba... Pues no, no quería aburrir a nadie, no quería que me llamaran intelectual. Me ofende eso, me ofende profundamente cuando me dicen eso, mucho. No sabía cómo expresar mi verdadero interés por el mundo y lo que tengo por dentro y lo que pienso. Es más, siempre pensé que era muy ingenuo para poder opinar y hablar sobre la vida y el mundo. Porque lo que yo pensaba no estaba acorde con lo que pensaban los demás. ¿De eso debe haber alguna referencia concreta que usted diga, por ejemplo? Todas, 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 todas. No me acuerdo una vez que en clase de literatura estábamos en la universidad. Esta es una referencia bonita de la primera. Estábamos hablando, estábamos en cátedra de la Divina Comedia y yo relacioné algunos de los círculos. No, estábamos hablando precisamente de la Rapsodión y la Odisea. Oye, de la Divina Comedia, las de las dos cosas. De la bajada de los hombres vivos al infierno. Y yo traje a escena, una escena, digo, traje a colación, a la conversación, una escena de Apocalipsis Now, donde, donde baja un helicóptero con conejitas de la Playboy y todo el mundo se vuelve loco y las quiere violar. Y las conejitas terminan subiendo al helicóptero y el helicóptero sale y salen los marines colgados. Están en un río, precisamente, en un río que es la frontera allá con el Viet Cong, donde va a pasar la lancha. Y yo dije, por ejemplo, este es el infierno. Y todos me miraban como, ¿qué está hablando? Este mande que está hablando, está loco. Y el profesor me dijo, no lo he visto así, pero sí, puede ser el infierno. Pero me di cuenta que lo que yo veía no lo veían los otros, entonces era raro. Y dije, mejor me quedo callado con respecto a lo que yo pienso, porque de pronto raro soy yo. Me quedé callado muchos años. Yo me acuerdo que esto es una pendejada, pero son las pendejadas que te hacen media. En mi colegio, pues, el fundador de la revista de mi colegio era Caballero, Caballero Calderón. Unos caballeros. Y había un periódico pequeñito en el colegio del cual yo quería hacer en quinto y primario escribir. Y cuando estábamos eligiendo el director en clase del periódico, se levantó un compañero y dijo, Abello no puede ser, no puede ser el director de este periódico. ¿Por qué? preguntó la profesora. Y el compañero dijo, porque él todavía juega con superhéroes. Así, sí, claro. Y no lo escogieron. A ese hijo de puta le cuento que todavía juega con superhéroes. Me consta, juega. La casa de este man, hermano, es envidiable. Tiene los juguetes más caros que uno jamás va a comprar porque dice, ¿para qué? Este los compra. Y no se los deja usar al niño, además. Y al hijito no se los presta. Sí. En mi caso, mi hijo me regala los que a él le regalan. No, no, es que... ¿Tiene una estrella de la muerte? No.